Esta sesión sale el aumento de taxis. El aumento de taxis se va a hacer como se venía haciendo antes del periodo inflacionario, que era la tarifa nocturna para hacerla diurna, y la nocturna se incrementa un 20%. Nuestra idea era hacerla junto con la de los remises, pero por tiempo, esta va a ser la última vez que se hacen diferencialmente. Se va a hacer antes el receso de la de los taxis y después el receso de la de los remises. Y el próximo ajuste se va a hacer de los dos juntos por una cuestión de tiempos y de prolijidad. También estimo que va a ser un 20%, que es más o menos el índice inflacionario que estamos manejando. Por suerte, estos últimos meses la inflación tuvo una desaceleración bastante considerable. Espero que siga así y que lleguemos a una inflación lógica, como tiene que tener nuestro país. Y que esto ya sea un recuerdo del pasado, que deje de ser la comisión en la que más discusiones hay justamente por regular tarifas. ¿En cuánto quedarían los taxis entonces? En este momento, si te digo, te miento, no la tengo en memoria porque vamos a hacer una prolongación de la comisión, dado que antes de las elecciones no tuve la oportunidad de tener las comisiones porque estuve sin quórum. Los bloques minoritarios me dejaron sin quórum, las dos anteriores. Y después de las elecciones, el lunes posterior a las elecciones, no tuve presencia de los bloques minoritarios. Entiendo que todos terminamos cansados el domingo que fiscalizamos todos, pero entiendo que a veces es distinto terminar cansado y dolido que cansado solamente. Diego, ¿y el transporte urbano también va a haber aumento? El transporte urbano también va a haber aumento. Lo estamos manejando. Había muchas variables que teníamos que tener en cuenta, como era el aumento del aporte municipal que teníamos que hacer, o la quita, como te decía, de algunas tasas. No es de influencia notoria en el boleto, así que vamos a ver cómo lo canalizamos. Pero está en carpeta y lo tenemos que llevar adelante. ¿Sería antes del receso? No, no llegamos porque el receso empezaría después de esta semana. Así que esta es la última sesión, siendo el jueves periado como es, lo adelantamos para el día miércoles a las 6 de la tarde, va a ser la última sesión antes del receso. Gracias por ver el video.